Muy buenas tardes, estamos a 24 de enero del año 2023, son las 3 y 55 minutos de la tarde y vamos a analizar un comentario que estuvimos haciendo aquí con respecto a Diego Armando Maradona, hablamos de fútbol y en mi opinión yo creo que si pudo haber ganado hasta 4 o 5 mundiales de fútbol, pero vamos a analizar poco a poco la carrera de Diego Armando Maradona en las copas del mundo. Diego Armando Maradona fue un líder en la cancha y un gran jugador, un genio del balón, pero sus rencillas con la FIFA y su carácter temperamental, más sus problemas extradeportivos con el consumo de drogas, impidieron que este gran y prodigioso jugador tuviera más éxitos en su carrera profesional. Me atrevo a decir que Diego Armando Maradona sin tantos problemas hubiera mantenido la humildad, a mi modo de ver, en vez de la soberbia y la carrera del día, pudo haber ganado hasta 4 o 5 mundiales de fútbol. Suena increíble pero así es, pudo haber quedado campeón en el mundial de Argentina en 1978 si Menotti lo hubiera convocado a los 17 años al mundial allá en Argentina. Pero sus problemas con Pasarela, con el capital de la selección y muchos jugadores que venían del mundial del 74, le impidieron el paso a un líder goleador de allí en Argentina, de Boca Juniors, a participar en el mundial del 78 allá en Buenos Aires, allá en el país de Argentina. Que lo ganó precisamente la viceceleste y lo más seguro que con el apoyo de Maradona en los 17 años, lo hubieran salido bastante bien porque era un genio. Él después va en el 79 al mundial juvenil y queda campeón mundial juvenil y líder goleador de ese mundial. Ajá, sigo aquí. En 1982 en el mundial de España, Maradona iba a ser la vedette del torneo. Pero su carácter hizo que le metiera una patada en el estómago a un defensa brasileño y fue expulsado de ese campeonato. Fue el tema cuando llamó ciego al árbitro. ¿Usted está ciego? Una cosa así. Le contestó de una manera poco recomendable. ¿Usted está ciego? Ah, yo estoy ciego. Bueno, está expulsado. Está expulsado. Está expulsado del mundial. Ok. Seguimos leyendo acá. Eso fue en España 82. Argentina en la vedette. Evidentemente Maradona. Pero bueno, los problemas que tenían. Recuerden que para esa época, en los principios de los 80, él estuvo debutando en el fútbol club Barcelona. Y tuvo que salir del Barça. Precisamente porque le caían a patadas, lo tumbaban. Un juego que lo... No sé si con el Atlético de Madrid, no me recuerdo bien. Lo tumbaron hasta como más de 10 veces. Y el hombre se ostinó y se formó una trifulga que al final terminó con la expulsión de Maradona del Barça y lo ceden al Napoli. Un equipo que lo consideraban inferior, de poca categoría. Los equipos del sur de Italia, que eran los más pobres de ese país. Ya que los ricos están en la parte norte, en la Roma, en el Milan. Pero en el sur siempre están los equipos más débiles, más... que están cerca de Sicilia, los más pobres, los más campesinos, los más rurales. Pero sin embargo, Maradona hizo magia. Logró construir un equipo bueno allá en Concareca, en Napoli. Y ganaron la Scudetto Italiana. O sea, hizo historia. Tanto es así que si vamos a Italia y vamos al Napoli y preguntamos por Maradona y Maradona allá es una... Es una eminencia, es un héroe de esa ciudad allá de Italia. Bueno. Él lo logra finalmente en México en el 86. Ya pasaron tres mundiales. Lo iba a venir... Lo venía haciendo... Bueno. En el 78 pudo haber ganado con ese equipo. Con Mario Alberto Kempe y... Bueno. Tarantino. Pero en el 82 fue su carácter que lo dejó fuera al contestarle así el árbitro. En 86 lo logra. En Italia 90 se le aplicaron muy duro a Argentina. Argentina deja un extraordinario arquero como Sergio Goycochea. Dejan fuera en los penaltis tanto a Italia... Creo que Argentina... A ver, Argentina dejó fuera a Brasil, me acuerdo yo. A la selección de Italia. En esos penaltis terribles. De mucha tensión. Pero lo logran en el equipo de Maradona y estaban perfilados a ganarle a Alemania en la final. Pero le colocan un árbitro infame que se le aplicó con todo a la selección de Argentina. Y terminan perdiendo 1 a 0 por el penalti de Andrés Bremen. Una cosa inaudita. lamentable y que... Una final muy mala para comercializar, para vender. No valía la pena. Fue todo en detrimento del espectáculo y se le aplicaron a Maradona en ese tiempo. No iban a permitir que Maradona ganase el mundial de Italia 90. Y luego en Italia... en Estados Unidos 94. Sigo leyendo acá. Sigue la FIFA en su persecución contra Maradona. Les mandan hasta la famosa enfermera que lo va a buscar a la mitad de cancha. Teniendo un excelente mundial Maradona. Ganándole a Nigeria. Ganándole a Grecia. Avanzando para los cuartos de final contra Rumanía. Pero al sacar a Maradona por problemas de droga, por esa vergüenza, termina Maradona. Están perdiendo contra la selección de Hagi. En ese entonces Rumanía le gana por mayoría de goles a la Argentina. Son los enemigos que él creó en la FIFA porque se la mantenía acusando la FIFA de corrupción, de sabotaje, de mafia, del dinero. Y lo siguió haciendo aún posteriormente en su programa de surda conducta. Siguió su rencillo y sus problemas graves contra la FIFA. Y se estaba enfrentando un gran organismo internacional muy poderoso que maneja millones de dólares. Y eso no convenía y prácticamente lo eclipsaron y le colocaron troncos en su camino, ¿verdad? Pudiéramos decir. Sí, vamos a ver qué más podemos leer aquí. Entonces yo hice aquí un resumen, ¿no? Diego Armando Maradona pudo obtener hasta un máximo de cinco copas del mundo. Si no es desde, voy con el resumen, por la decisión de Menotti, de dejarlo fuera en el Mundial de Argentina 78, la tarjeta roja que le sacaron en España 82 por la patada en el estómago de defensa brasileño, gana México 86, le quitan la copa con ese árbitro que se les aplicó con todo, a punta de tarjetazos y molestia y le gritaban a Maradona, le sacaron una amarilla y le gritaba el árbitro. El árbitro Codesal, el infame árbitro recordado Codesal, que actuó en contra del albiceleste y luego él aplica de la FIFA en el 94 en la suspensión de Maradona por razones de droga, porque con la fama que tenía Maradona, ¿quién lo iba a defender? Con sus problemas de droga. Aunque yo recuerdo que en el repechaje que tuvo Argentina contra Australia para clasificar a Estados Unidos en el 94, según parece, hubo en la historia, él llegó a contar de que él tenía que sustituir la orina, en ese momento tenía rastro de droga porque lamentablemente Maradona no fue un hombre tranquilo, un hombre de hogar, un hombre de familia, sino que le gustaban las fiestas, las rumbas, el bonche, las cosas y bueno, y con el dinero cayéndole a un hombre que en su vida había sido pobre, venía de sectores humildes allá de Argentina, de Buenos Aires, terminó lamentablemente cayendo en la tentación de esos falsos amigos que te llevan al consumo de droga, a las fiestas, a todo ese ambiente oscuro que en verdad destruyó con su carrera profesional. Maradona recomendó muchos años después no probar siquiera las drogas porque él cayó en ese problema personal del cual no pudo nunca escapar, acabó con su salud, acabó con su vida y murió a la temprana edad de los 60 años, según recuerdo yo. Lamentable lo que le sucedió a Diego Armando Maradona. Pero en resumen de lo que estoy mencionando acá, yo pienso de que Diego Armando Maradona sí pudo haber ganado hasta un máximo de cinco mundiales, pero sus problemas de temperamento, sus problemas de comportamiento, sus enemigos, sus rencillas, él no le caía bien en todo el mundo, tuvo problemas con Bilardo, problemas con Menotti al final, y entonces él iba sembrando enemigos por todas partes a lo largo de su recorrido de vida, lo cual trajo como consecuencia que le truncaran el camino y no lo dejaran poder desarrollar toda la magia y el ingenio y la creatividad que tenía Diego Armando Maradona. Entonces para ser un buen futbolista no solamente tienes que serlo fuera, dentro de la cancha, perdón, sino también fuera de la cancha. A eso me refería. Es decir, la forma de expresarte, la forma de respetar a los demás, la forma de llevártelas con tus compañeros, con los organismos, con las instituciones, con los entrenadores, con la AFA, en este caso la asociación de fútbol de Argentina. Si no hubiera sido tan rebelde, ni tan sobrado, ni tan soberbio, de pronto con otras personas sí conectó bien Maradona. Pero con gente clave en verdad tuvo serios problemas que prácticamente le truncaron el camino y no permitieron que este hombre brillara en todo su esplendor, logrando récords de récords, creo yo. Por lo menos tenía un máximo hasta de cinco. Pudo haber logrado cuatro mundiales y en términos normales pudo haber ganado hasta tres. Hasta tres mundiales. Pero sus problemas de comportamiento, su conducta, los enemigos que él sembró, prácticamente se la aplicaron hasta donde más pudieron. Ese gol que le hizo en Estados Unidos 94 a Grecia, que se fue corriendo hasta la cámara para gritarle la FIFA, gol. Esa rebeldía, esa cosa. Le trajo muchos problemas, muchas complicaciones que a la larga le pasaron factura y no permitieron que Diego Armando Maradona hiciera historia y hubiera hecho una gran carrera profesional. Eso es lo que creo yo. Puede que yo esté equivocado, pero fue su comportamiento, su conducta, sus hábitos y sus problemas personales con muchas, muchas personas que en verdad impidieron que Diego Armando Maradona brillase a ganar más mundiales, a tener una mejor carrera deportiva. Pero al caer en el mundo en el vicio de las drogas y sus problemas de comportamiento, su rebeldía y sus cosas, y el hablar más de lo necesario, le trajo como resultado grandes problemas que en verdad le iban a impedir truncar el camino y no la iban a dejar salir adelante a demostrarle al mundo de lo que él era capaz de hacer. Entonces, bueno, este es el video, no hay que hacerlo más largo de lo necesario. Simplemente te digo, con un título, yo creo que Maradona pudo haber ganado en condiciones normales, si todo le hubiera salido bien, hasta 4 o 5 copas del mundo. Pero en verdad se lo impidieron y él mismo se lo impidió. Todos cometemos errores. Nosotros somos fanáticos del juego de Maradona. Yo personalmente estoy siguiendo el albiceleste por muchos años, por mucho, mucho tiempo. Y lo seguiré haciendo porque en verdad me simpatizo con los argentinos, con el pueblo argentino y con el sacrificio de los jugadores argentinos y con la entrega y la lucha. Apoyamos los equipos sudamericanos y bueno, y esperamos que lo sigan haciendo bien. Y bueno, se logró finalmente, después de tantos años, Argentina ganar en el Mundial de Qatar, 20 años después de que un equipo latinoamericano lograse levantar la copa, desde que lo hizo Brasil, en Corea 2002. Y bueno, y ojalá que los equipos sudamericanos sigan dando batalla en esos mundiales y nos traiga más alegría y felicidades a cada uno de nosotros. Bueno, como siempre les digo, si en verdad te gustó el video, si te pareció interesante esta exposición, si en verdad te cayó bien, por favor, te pido que me regales un like para saber que en verdad te gustó, que te pareció interesante. Si quieres suscribirte al canal y apoyarme en estos tipos de conversatorios que tenemos por acá, bienvenido a César Estimados, ayúdame, apóyame en estas exposiciones. ¿Qué tiene que ver con el deporte, con el cine, con el ajedrez, con temas de actualidad, con lo que podamos aprender? Ahí estamos. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor, se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 24 de enero del año 2023. Son las 4 y 10 minutos de la tarde. Bendiciones para todos los últimos amigos. Espero que les haya gustado el video y esta exposición y este compartir de opinión que yo quise hacer aquí con todos ustedes. Una cosa es la realidad y otra cosa es el hubiera o el que haya podido hacer. Esto fue un ejercicio de imaginación, de que si se hacen las cosas como debe ser, si estás sembrando tantas minas y tantas enemistades por el camino, tal vez con un mejor comportamiento te hubiera ido mejor en la vida y hubieras logrado escalar en el éxito hasta niveles tan altos que en verdad no hubiera duda de ningún tipo de que en verdad si eras el mejor del mundo. Pero tus problemas de conducta hicieron que cayeras desde lo más alto y Diego Armando Maradona y lastimosamente para nosotros los fanáticos que admiramos tu sacrificio y tu esfuerzo en la Copa del Mundo. Lamentablemente terminó en un arrepentimiento y en un cargo de conciencia que decía Diego por mis errores nos perdimos un jugadorazo una clase de jugador que nos perdimos y tengo ese cargo de conciencia por el resto de mi vida decía Diego y así fue. Tuvo ese cargo de conciencia hasta el final de sus días. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición que les acabo de hacer a cada uno de ustedes. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Espero, si tienen algún comentario en particular, háganlo por favor. Bendiciones para todos, estimados amigos. Se les aprecia y se les respeta a cada uno de ustedes. Abordamos todo tipo de temas, pero lo más importante es la parte humana y la parte de conciencia y la parte educativa que podamos tener para nuestras vidas. Bendiciones para todos.